Continuamos con más información desde el municipio de Puerto Villarruel. En este momento ya se acercan los efectivos militares que han procedido al rescate de las familias. Esto por el desborde del río Cristal, cerca a la población de Ibir Garzama. Ahí podemos observar como miembros de la Federación Carrasco Tropical, también se han hecho parte de este importante rescate. Ahí podemos observar que están saliendo con las familias que se han visto afectadas por estas graves inundaciones debido a las constantes lluvias. Toda la noche ha sido de lluvias acá en la región del Trópico de Cochabamba, en los diferentes municipios de la región del Trópico Cochabambino. Ahí podemos observar a los efectivos militares de la Armada, de la Naval, que ya están procediendo a realizar su trabajo en el rescate de estas familias. No solamente se están movilizando los efectivos de la Naval, sino también miembros de la Federación Carrasco Tropical, y también esto en coordinación con la Alcaldía del municipio de Puerto Villarrola. Ahí observamos a nuestros compañeros que están siendo rescatados a esta hora de la mañana, después de haber quedado atrapados por el desborde de los ríos, en este caso el río Cristal. Aquí vamos a conversar también con el ejecutivo de la Federación Carrasco Tropical, Rolly Jaldín, que también está coadyuvando para poder hacer posible este rescate. Rolly, muy buenos días. Sin embargo, algo arduo el trabajo que se está realizando, sin embargo, van a continuar, pues se sabe de varios sindicatos que han sufrido inundaciones. Gracias, César, y saludar siempre lo que es a las seis federaciones de nuestro trópico, y así mismo a los cinco municipios, y a nuestro radio Causacho y Coca, ¿no? Evidentemente, como Federación Carrasco, como municipio de Puerto Villarrola, tras el incremento y las altas precipitaciones de nuestras zonas, se han desbordado, ¿no?, muchos días, y ahorita estamos justamente ubicados aquí en el río Cristal, en el sindicato nazareno, haciendo lo que es, o ayudando, ¿no?, en el tema de los descates, justamente bajo la coordinación con la fuerza naval de nuestro municipio, ¿no? Entonces, son prácticamente familiares, personas, afiliados del sindicato, que han quedado atrapados tras esta madrugada del desborde del río Cristal, ¿no? Entonces, de la misma manera, este va a seguir trabajando y coayudando lo que es en el descate de otras zonas, igual que prácticamente nuestros afiliados, muy preocupados y desesperados, llaman, ¿no?, a la federación, al municipio, a las autoridades, a los dirigentes centrales, ¿no? Entonces, de esa manera, al menos todo el trabajo se está realizando en este sector. ¿Cuál es el reporte de sindicatos que se han visto afectados? ¿Usted tiene una lista? Hasta el momento ya son casi cinco centrales que han reportado los desbordes de gravedad, ¿no? Entre ellos está la central Ibirgarzama, central Vallesata, central Senda 6, Senda 5, 13 de junio, ¿no? Entonces, dentro de los sindicatos específicos tenemos el sindicato Nazareno, sindicato San Andrés, Nueva Amanecer, Tarija, Manantial A, Manantial B, y bueno, Topater, ¿no? Y bueno, hay muchos sectores más todavía igual que están, siguen afectados, ¿no? Entonces, son justamente por el incremento del caudal de los ríos y las altas precipitaciones en la zona. Ejecutivo, muchísimas gracias. El Ejecutivo de la Federación Carrasco Tropical da a conocer su informe. Vamos a también conversar en este momento con un efectivo militar que también ha sido parte de este rescate. ¿Cómo está? Muy buenos días, oficial. ¿Cómo se ha llevado adelante este rescate de familias acá en el sindicato Nazareno? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Estamos trabajando aproximadamente desde las 2 de la mañana, no solamente acá en Nazareno, también en Virgarzama. Hemos estado en la zona 13 de octubre, hemos rescatado 5 familias a las 2 de la mañana trabajando hasta las 6 y media de la mañana sin descanso. A partir de esa hora volvimos con otra patrulla, rescatamos una familia más, y ahora acá en Nazareno rescatamos 5 familias en coordinación con el dirigente que nos hizo la llamada oportuna, y fue una bendición de Dios que todo ya salió sin novedad. ¿Lamentable la situación que se vive en este momento en Puerto Villanueva? Sí, justamente estamos evaluando la situación para informar a los superiores, para que ellos también puedan ver la situación y si es necesario también traer más ayuda para que toda la población se sienta a salvo. ¿En este momento cuánto personal se ha desplegado? Hemos desplazado alrededor de 30 marineros y 10 instructores con la operación que la llevamos a partir de las 2 de la mañana, sin embargo vamos a evaluar ahora mismo en la base naval de Puerto Villaruel para el empleo de más efectivos, para que todo esté sin novedad y la población se sienta a salvo. ¿Está bajando el caudal del río Cristal, sin embargo se está registrando incremento del caudal del río Ichilo? Es cierto, a consecuencia de la subida del río Sacta, se está desbordando ya el río Ichilo, sin embargo acá hemos visto que en aproximadamente dos horas ha bajado alrededor de cerca de un metro y medio. Eso es bueno porque ya la gente del lugar va a estar más tranquila, sin embargo ahora ya nos va a tocar atender lo que se refiere a Puerto Villaruel. Gracias capitán, le agradecemos por la entrevista. También ha participado nuestro capitán del rescate. Aquí tenemos también al secretario de actas de la Federación Carrolasco Tropical, Don Edwin Carita ha sido parte de este rescate que se ha realizado. Don Edwin, ¿cómo ha estado el panorama por allá? Coméntele al país, por favor. Primero, muchas gracias por la entrevista a la radio Carrasco. Radio Causacho y Coca, disculpe, bueno, estamos aquí un poco realmente preocupados con todo lo que ha pasado. Es para nosotros, para nuestros compañeros afiliados, quienes estaban en condiciones muy lamentables, hemos entrado gracias a la Capitanía de Puerto Villaruel, gracias al comandante, hemos entrado para poder rescatar a nuestros afiliados. En este momento ya están, ellos ya prácticamente los hemos rescatado, seguramente todavía hay familias, estamos continuando el trabajo nosotros, vamos a encontrar todavía otros lugares donde también seguramente se encuentran en estas mismas condiciones. Muchísimas gracias, Don Edwin Carita también ha sido parte de este rescate que se ha realizado. Sin duda, arduo el trabajo que se va a continuar realizando durante toda la jornada de hoy. Rescate e inspecciones a diferentes sindicatos de la Federación Carrolasco Tropical acá en el municipio de Puerto Villaruel. Efectivos de la Naval en este momento proceden a trasladar las embarcaciones hasta los ambientes justamente de la Naval para hacer una evaluación y de ser necesario, ellos indican que van a continuar con este trabajo de rescate en diferentes sindicatos y poblaciones. Son varias las familias que han sido rescatadas, entre ellos se han visto niños, señoritas y jóvenes que bueno han quedado atrapados por el caudal del río en los diferentes sindicatos. Nosotros con estas imágenes y con esta información vamos de retorno hasta cabina central. Esto es lo que acontece en el municipio de Puerto Villaruel, acá en inmediaciones del río Cristal. ¡Gracias!